Rosy Fin que ya te has ido sin volver más Eras una niña preciosa Eras como una rosa, como tu nombre Te llevo en mí, como tú, como yo Como en todo ese lugar, como tú, como yo Todo llega al final Siempre Viviré recordando Que hasta el cielo te has ido En plena flor de tu juventud Nunca Nadie más ha escapado De ese signo sellado Dueles el paso a la eternidad Como tú, como yo Como en todo ese lugar, como tú, como yo Todo llega al final Como tú, como Chido Como en todo es igual Como tú, como Chido Todo llega al final Como tú, como Chido Como en todo es igual Como tú, como Chido Todo llega al final Como tú, como Chido Gracias.